especie de cavidad corre ahí donde va a ir esos carbones ahora ya ya ha puesto el segundo carbón esta pieza es el que va a abrochar acá en el salenoide entonces voy a poner este este otro carbón citó aquí este va a ir por la tapa esta es la cubierta de donde va a ir la tapa entonces este carbón citó sale y se enrosca aquí en esta en este sentido así que este otro carbón citó es el que me falta ponerlo también le voy a hacer lo voy a poner este nada más lo voy a poner porque y aquí es donde se coloca el plástico y habiendo colocado los tres carbones este va a sobrar porque este nada más utiliza tres carbones ahora con una con un desarmador citó voy a ir colocando los resortes